Los pobladores de Moyendo se han pronunciado sobre el caso, puede el congresista Nano Guerra. Ha dicho claramente, el pueblo de Moyendo se ha pronunciado en contra por haber sido insensible con el pueblo. Nunca trabajó a favor del pueblo. Hoy la verdad que los pobladores de Moyendo están denunciando la pésima tensión médica en este sector. Hoy Moyendo y Arequipa rechaza a estos fujimoristas. Vamos a ver pasajes de esta nota. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¡Mentira! ¡Es mentira! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a defender? También tienes la camiseta de Perú, no defiendes al Perú. ¿950 soles? ¿950 soles puede vivir un ciudadano común y corriente? ¡No! Esa es la seguridad social en el Perú. ¡Mentira! No es así. ¡No es así! Ahora es la realidad de Nano Guerra y que vea la realidad del Perú. Esa es la realidad de Moyendo, nuestra sociedad. Que vea, que vea cómo nos atienden aquí en Moyendo, en Moyendo, en Arequipa. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! La realidad de Moyendo es la que vivimos ahora. Para que viva Nano Guerra, que decía, con los 950 no podemos vivir. ¡Mentira! Y defienden esos miserables. Esa no es la verdad. ¿Qué cosa quieren tapar? ¡El suelo con un dedo! ¡No es así! ¡No es así! La realidad de Moyendo y la realidad del Perú, es la realidad del Perú, señores. Es la realidad del Perú. ¡950 soles que decían que era mucha plata! ¡Ahora ve que se salve! Porque es la realidad de Moyendo y de todo el Perú. Para que viva la realidad del Perú. Es la realidad del Perú. Ha comido de su propia medicina. Bueno, en la provincia de Isla, en distritos, no hay salud, no hay atención y los locales están cerrados, este, ciudadano. No hay salud, no hay neurología, no hay urología, no hay, no hay señor aquí en este hospital de seguro social, no hay las especialidades que nosotros pagamos con todo el derecho. Parece que quieren, como que nos hacen un favor. Nosotros pagamos con nuestra plata para que nos atiendan. Y no es así, los servicios primordiales no hay acá. Solamente tiene una persona que gastar su plata, irse a Arequipa para dar favores y atenderse en Arequipa. ¿Por qué tenemos que vivir ese momento? ¿Por qué tenemos que vivir esa realidad toda la vida? Eso no es así. ¿Por qué tenemos que vivir esa realidad toda la vida? Que no sirve. El mismo personal de la posta que estaba, están atendiendo ahí y todavía deficiente. Nadie, nadie, vas, tienes que tener fiebre, tienes que estar agonizando para que recién te atiendan. Esa es la realidad. Gracias a estos congresistas que en buena hora, es una alegría para el Perú que sea la verdad de este señor. Que con 900 soles dijo que vamos a vivir todos y vamos a vivir bien. ¿Qué va a alcanzar 900 soles para poder sobrevivir en este, en el país en el que estamos ahora? Ahora con 900 soles que son los que se salven. Que se salven. ¿Qué dirías? ¿Por qué no? Porque si estamos, van a cambiar todo el sistema del Ministerio de Salud. Vamos a comenzar también. Hay otras personas que están muy molestas. Vamos a ver qué cosa es lo que... Hay bien gente que tampoco no está, no está contenta, ¿no? Este, vamos a ver, sí. ¿Usted no está muy, muy triste por decir eso? Para la familia, sí. Por la familia, pero no por ese señor. Porque no, este señor no se indignó con los 80 muertes que tuvo el reclamo de la gente del pueblo. Por eso, soy indignado con estos congresistas. Así es, señor. ¿Qué reflexión le trae que no haya habido atención para el congresista como no la hay también para...? Señor, es una reflexión que verdaderamente esta presidenta que tenemos como gobernante, ¿qué cosa dijo? Que en el Perú hay bastante atención médica, todo eso. Ahí está. El señor congresista se murió y no hubo atención médica, no hubo nada, señores. Así es. ¿Qué le diría al Congreso de la República y a los congresistas? Que reflexionen lo del Congreso, que reflexionen. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Ellos sí tienen buenos hospitales, buenas clínicas allá en Lima. Mire, el pueblo no tiene, señor. No tiene. Yo estoy mal. Estoy enfermo. Estoy asegurado. Me haciendo aquí en este seguro. Pero sin embargo, no hay cupo. No hay cupo. Yo ando así, señor, fajado. Hay veces para hacerme escuchar mi voz, porque en verdad, alegría no me da que... Señor, pero me siento indignado de un congresista como estos señores que no son sensibles sobre la salud pública. El ministro de Salud, si lo estuviera escuchando, ¿qué le diría al ministro de Salud? Ahí está, para muestra un botón. Un congresista viene acá y no hay médicos. La posta está cerrada, o sea, no hay médicos. Señor, yo les invito, vía Lourdes, se van ustedes a vía Lourdes, no encuentran médicos. Es una posta. Pero han inaugurado un hospital aquí, donde no hay especialidades. Es un elefante blanco. No hay. Gracias a ustedes, oye, esto se va a centrar y van a verificar que la salud pública está por los suelos. No, no, porque esto deja en evidencia que ni de estas propias autoridades están libres de que esto les puede suceder. Exacto, señor. Un claro ejemplo de lo que le ha pasado al congresista. Exacto, exacto. No están libres, y gracias, digo, ¿no? A veces, de aquí, de aquí, señor, desmoviendo, te trasladan hasta Arequipa. Y en el camino, ¿por qué? No hay especialidades, no tenemos. Así es, señor. Y voy a pensar que usted paga también, ¿qué se llama? Su seguro. La empresa donde yo trabajo aporta los seguros, pero sin embargo, pues no tenemos, como vuelvo a repetir, acá tú vas a sacar cita, un mes, dos meses, y vuelvo a repetir, yo estoy mal, he solicitado, espérese aquí a que haya cupo para el este. Que sí que pasan meses y meses. Sí, dígame. ¿Qué reflexión le daría a los congresistas ahora que se olviden de pueblos como a la provincia de Islay? Mire usted, Moliendo, Islay, y con muchas provincias del Perú, no tenemos hospitales. Los hospitales son elefantes blancos que los construyen. No hay doctores, no hay enfermeras. ¿Por qué no quieren venir? Porque no es suficiente el sueldo. Nos faltan muchos equipos, con los cuales uno se va a hacer ver, no hay medicina. Ahora faltan medicinas, faltan los equipos de hacer mamografía, ahora por el cáncer. Toda la gente tiene que irse a Arequipa. Y en Arequipa también no hay implementación. ¿Tiene que ser un congresista de la República para ponerle atención a algunos provincias? Ojalá, pues que ahora no. Pero ni aún así. Todos los congresistas ven nada más su beneficio personal. ¿Cree usted que cambiaría el sistema de salud con un aporte congresista? No va a cambiar. Dando guerra, eso defiende el Perú, eso defiende el Guerrero. Así es. Eso defiende el Guerrero. ¡Rato! 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 ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!